Los tiempos en que Luis Galarreta, Luis Fernando Galarreta Velarde era secretario nacional de universitarios del movimiento Libertad, que lideraba Mario Vargas Llosa, año 1991, el país estaba a punto de sentir la mano dura de Fujimori y el entonces joven Galarreta sintió que debía estar en la trinchera opuesta a ese régimen. Con los años, movimientos camaleónicos mediante, el hombre fue sincerándose consigo mismo y pasó de ser ese joven parlamentario al que nadie le rompe la mano, como él mismo dijo en alguna entrevista aquí en RPP, ¿verdad? Me confirma el gordo que estuvo presente entonces, a convertirse en lo que es hoy día, ¿no? Un congresista de estampa autoritaria, miembro de una mayoría que dice ser dialogante, pero que ha normalizado la prepotencia. Un defensor del Fujimorismo, a pesar de que hace solamente siete años, o sea que en su cuenta, él decía lo siguiente, la experiencia del régimen Fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, derechos humanos y de corrupción. Todos tienen, por supuesto, derecho a cambiar de ideales, lo decía el famoso actor neoyorquino, si no me equivoco, Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Parece ser el señor Galarreta devoto del pensamiento de Groucho. Eso sí, por muy presidente legislativo que sea, presidente pasajero, como todos, no deja de ser un funcionario público, es decir, un trabajador del Estado. Como el Estado lo financiamos los contribuyentes, el señor Galarreta, como el resto de padres de la patria, nos debe de su sueldo. Por lo tanto, estamos en posición, creo, me parece, ¿no? Si ustedes están de acuerdo, de cuestionarle lo que nos parece sospechoso, incorrecto o lamentable. Y la verdad es que nos parece muy lamentable que él primero haya justificado compras del Congreso que son un claro despilfarro. Las flores, los frigobares, los televisores, los iPads para ahorrar papel, ¿no? Sobre los televisores, hoy justificó la compra, la adquisición, y dijo que es una irresponsabilidad decir que el Congreso ha adquirido televisores para ver el Mundial. Probablemente los han adquirido para ver los Panamericanos del próximo año, eso no lo aclaró. Lo que en todo caso queda claro es que esto de ampararse en las compras del pasado, porque ha dicho que en la anterior legislatura hubo mucho más televisores, no es ni convincente ni elegante, ¿no? En general no es tanto lo que ha dicho hoy el presidente del Congreso, sino el cómo lo ha dicho, con ese tono más bien despótico, sin abrirle una sola grieta a la autocrítica. Pero lo más vergonzoso no es eso, ¿no? Lo más vergonzoso es que el señor Galarreta haya hecho de la expresión prensa mermelera o medios mermeleros todo un eslogan de confrontación. Da igual si ha querido referirse a un periodista o a 100 periodistas. Lo increíble es que el presidente del Congreso de la República se ponga en ese plan ridículo, ¿no? De amenazar a los periodistas con esta ley que busca retirar la publicidad estatal de los medios. Lo que está haciendo en el fondo, con este tipo de aseveraciones, es delatar su verdadera concepción del trabajo periodístico. Inconscientemente, lo que nos dice Galarreta es que para él los periodistas somos sobornables, que los periodistas tenemos un precio, que vivimos no de contar la verdad o por lo menos de buscarla, sino de la marmaja. Hay a él, en todo caso, con esa idea. Porque ha recibido muchísimas críticas. No solamente sus colegas lo han criticado, incluso colegas de su propia bancada. El Consejo de la Prensa ha protestado hoy por la forma en que el señor Galarreta viene refiriéndose al trabajo del periodismo. Hasta el candidato de Fuerza Popular a la Alcaldía, el señor Oditel Columbus, ha dicho que es un comentario inadecuado. Estoy seguro de que los congresistas serios de su propia bancada también disienten de ese estilo, de esa bravuconería con que nos quiere un poco persuadir e incomodar. En todo caso, esperamos que haga algo de mea culpa y que en su siguiente intervención ante la prensa tenga un poquito más de coraje para ser autocrítico.